manitos cómo están buenos días vamos a trabajar un golpe trasero este ya le habíamos hecho creo que cerámico ya le habíamos hecho varias reparaciones lo del alerón que instalamos este híjoles este ya estamos trabajando bastante lo que es la parte de atrás del carro y me llama mi marido dice que crees que me dieron un llegue por atrás bien duro no está tan grave pero les voy a enseñar chequen esto el centra aquí le acomodamos nosotros para que no se le cayera pero ya no está sujetando las las grapas la parte de acá igual los los calaveras están de alguna manera botadas tiene mucha presión hacia afuera hacia los laterales las guías tenía tornillería adentro entonces ahí vamos a ver si cambiamos de lugar los tornillos para sujetar y lo que estoy viendo aquí es que se ve sumido hacia adentro la tina se metió entonces ahí se ve entonces lo que vamos a hacer es desarmar todo 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 y vamos a usar porto o que vas a usar lo que voy a ver ahorita a ver que a ver que técnica andale yo ya el primer golpe que llegó a mi taller hace dos años fue un golpe similar jale desde acá la del alma y solucione el tema otro caso me tocó uno más difícil así tuve que meter porto desde adentro empuje y solucione el tema entonces aquí el yo va a ver que los que alternativas tenemos para pues para empezar a reparar voy a ver el tema de la pintura a ver si hoy la podemos con culmina vamos a darle manito se va a poner interesante este proyecto manitos vamos a bajar lo que es la defensa esta no se le ve daño pero que tal adentro chequen este de su madre esta madre va a plana no yo esto va a plano no lleva curvita pero si se pasó de lanza no ah miren el putazo ahí se ve pues no estuvo tan leve manito si estuvo chingón estas vamos a usar la soldadora vamos a poner una uña ahí la chapa como se ve bien no se ve madreada yo creo que por eso se erraba pero si se alcanza a ver tensión en la parte de acá ahorita va a quitar calaveras faros les recomiendo siempre echen todo al carro así no se pierde nada los cables tienen poca yo que a este solamente tiene uno este la cajuela fue superficial y yo creo que podemos meternos por aquí con una paleta y ir golpeando a saber qué tal le va el día con esto manitos vamos a destensionar ya estamos utilizando el marro ahí hay otro marro más grande yo chequen ya casi tiene la forma la figura ya es poquito lo que falta ya vieron cómo está recuperando la forma al final alguna vez un amigo me explico el golpe se va sacando como entro esta madre entra por ahí de ahí lo vas empujando y vas obteniendo la altura manitos vamos a ver qué onda con el tema de la cuadrada aquí hay que perfilar lo que es la contrachapa tiene que revisar que esté bajando y siendo un poquito forzado no entonces hay que subir bajar como la sentiste déjenme probar cómo la abres con esto hay que ver primero cuando estén haciendo estos trabajos que abra suave ay no la abrí ay el cabrón abrí el cofre dónde está la palanquita tío no sé adriano dónde abrí la cajuela ah con la llave ah yo dónde está la llave digo que aquí el cabrón el cofre mire pues ya el cofre ya quedó jajaja 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 déjenme tantito manitos que abrí el cofre ah es lo que quiero que se vea a ver a ver el cofre el cofre el cofre la batería bueno ahorita vemos ese tema hermanitos vamos a hacer la prueba ya no está forzado cierra bien obvio hay que alinear la calavera no eso ya quedó alineado bastante bien vamos a proceder ya a lo que es la reparación de acá fue le metiste tirante en una espátula una patita yo ahorita me salí pero vean les quiero explicar a los que que luego siguen el canal de cómo reparamos se hace palanca desde adentro y lo bota llegas a la altura que quieres y después machacamos entonces ya ahorita esto ya está terminado realmente vamos bien qué onda manito estamos alineando ya está parte del golpe se ve bastante bien pero me comenta Gio que tenemos una cosita de nada salido es una cosa de nada pero si tú buscas todavía más calidad que esto tendría que cambiar las guías nuevas yo lo veo bien lo dejo a tu criterio si si hay que pedirlas no sé cuánto cuesten yo le calculo como unos 500 pesos cada una que son de las largas el golpe de abajo ya metimos la parte de la tina se ve bien y parece que ya ya vamos si tuvimos que meter el porto empujar empujar también con el marro porque la tina se doblo pero ahorita ya está ya está alineado entonces parte de esto ya está cerrando me indicas que que hacemos con el ahí yo lo veo bien si quieres todavía más es una ligera cejita ahí una cosita de nada pero ahí va chequen amigos parte de nuestra chamba es cuadrar que necesitas yo parte de nuestra chamba es cuadrar y ahora las guías están vencidas lo que vamos a hacer es poner un tornillo que sujete y aline yo le mandé este video al cliente le dije que ya quedó alineada y tiene una coronita un poquito despedida estamos hablando como de un milímetro si lo ves así no se nota pero si tiene más perfección yo le pedí que mande las guías o pues las pedimos personas que dicen ah esto es muy aceptable para mí pero pues encarecen los presupuestos normalmente recuerden siempre del presupuesto de pintura y abajo cuando hay una reparación mayor ahí ahorita lo que va a hacer el guío vamos a usar un tornillo hizo la guía porque vamos a meter lo que es el tornillo digo lo ideal sería comprar defensa nueva y ideas nuevas pero pues no pues no vamos a ver que tal queda ahorita voy a usar la la pistola para soldar aquí para que quede reforzado espérenme tantito ya que era amigos tornillito y nos dio alineado casi perfecto o perfecto yo lo veo perfecto de este lado pues si yo siento que el golpe de alguna manera entró por abajo y esto lo lo pues como que lo jaló o sea pega hacia allá y esto hace esto pues por eso nos da este pero bueno ya ahorita el cliente a ver que me dice manitos ya soldamos todas las las orillas le decía al yo que esto se lo aprendí a un viejito que tiene su canal se llama lexay y donde viene la fisura le metí una broca decía que para detener la continuidad obvio aquí hay que repararle y poner un poco de pasta pero esto ya ya está mejor que como venía que más llevo que vas a hacer ya ya pintar pues vamos a preparar defensa ya estamos del otro lado aquí están amigos la despostillada la rellene con tantito con un tapón de un catalizador amigos vamos a volver a nivelar si te sobra aquí noches que estamos haciendo pues una cortinita a veces hay personas que nomás ponen un detallito ahí recomiendo empasen hasta la orilla para que a la hora de ir lijando con su bloque vayan este nivelando de ahí para abajo y eso se ve todavía un poquito mejor ahorita el detalle va a ser esta como le puedes llamar esa línea de o el doblez de la lámina para que quede bien al parecer esta chama híjoles vamos re bien yo creo que si bien nos va y se mantiene el clima igual hasta hoy andamos pintando la tarde y este si no pues mañana ya con calma se ve bastante bien manitos vamos a matizar chequen estamos platicando el yuyo de las lijas tiene una roja una café fibra 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 y esta verde fue la que me encargó la otra vez y yo decía no es de cocina esta es la P90 la otra es la P96 en teoría son por grados esta son como que será yo 600 como un 600 no 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 genera rayas a diferencia de las lijas normales se puede quedar atrapada una basura y a la hora de lijar pues se hacen las famosos lijas no entonces esta simplemente lavas y aparte pueden economizar en tiempo ya que esta pieza le estás quitando grasa o sea es algo muy padre por ejemplo en esta parte de aquí pues metes la fibra y le das un detalle a un chingón y este y nos deja un buen acabado o sea realmente es lo que me gusta de varias técnicas cuando conoces a varias personas que dicen esta es la que me funciona a mi pues esta es la que compramos y matizamos y terminamos pues ahorita viene primer y luego vamos a detallar los detallitos realmente pues nosotros cobramos el golpe de allí pero el plus del gel que encontró este responsiva y lo vi ligero manitos vamos a usar revelador yo compraba esto en la tienda de pinturas pero honestamente la lata está bien ligerita como si las hubieran usado un rato y esta me costó 60 pesos en el puesto de ferretería de hecho ahí está el precio y se siente bien pesada entonces ahorita lo que quiero es que en cada golpe vamos a usar esto que estoy haciendo pues es un revelador de fallas por si tenemos algún errorcillo o un porito que lo podamos identificar y a la hora de lijar quede sin detalles ya está listo estamos como a 12 grados está bien 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 frío yo creo que hoy no pintamos vamos a dejarlo para mañana manitos pues ya prácticamente está listo lo que es la pintura vamos a empezar a pintar ya lijamos todos los detallitos ya está todo asentado vamos a darle de una vez vamos a pintar manitos un color bastante peculiar me contó mi amigo Dani Calixto oye me costó mucho trabajo la igualación dice sé que es de Nissan acabo de hacer 3 pero me comenta que la tapa ya estaba repintada entonces me imagino que le hicieron un trabajo de reparación yo me acuerdo que le pinte la puro transparente o algo así pero si nos comentó de que estaba estaba complicada el color porque le habían metido unos destellos entonces lo estaba haciendo la fórmula de acuerdo a lo que él ha visto a lo que ha vivido pero pues al final este hay que igualar con algo ya sea la tapa de afuera o la tapa de adentro también te puede ayudar mucho a los colores entonces ahorita vamos a darle y vamos a ver que tal nos queda esta primera mano ah recomendación una vez que pintamos revise y revise y voy a revisar que no existan detallitos que se vea bien y ya este ya pasan al transparente cuando tienen el color todavía pueden solucionar muchas de las cosas que llegaran a pasar chiquen amigos después de tres manos de color ya empezó a cubrir que estamos haciendo porque se ve mojado lo que pasa es que también aprovechamos nuestra pintura base de alguna manera para taponear este pues los baños al final tiramos la pintura gruesa no es un efecto no es un metálico extra fino entonces así nos ayuda a corregir un poquito más algunos pequeños defectos que pudiera llegar a tener nuestro trabajo o trabajos previos de otra preparación entonces vamos a cargar así la pintura vamos a secar con nuestra lámpara vamos a revisar que no existan manchas bien por aquí le va a faltar tantito aquí pero está fresquillo aquí también le va a faltar tantito en el filo yo ahí eso entonces buena la lámpara nos ayuda a ver si hay detalles ahorita vamos a lo que está haciendo yo va a ser difuminar el color darle una brisa ligera a toda la pieza menos a la orilla la orilla ya queda este como se puede decir sin tanta pintura para que para que nuestro trabajo se da limpio que la igualación sea limpia y no hay una mancha de pintura con unas perlas otras perlas de otra perla si no se vaya moviendo gradualmente entonces vamos bien se está viendo muy bien vamos a ver qué tal nos va con transparente malitos chequen que chingón se ve quedó poca madre es la pintura pero malas noticias el alerón como que es fibra de vidrio corriente ya nos dio en la torre a nuestro trabajo obvio tenemos que pintar acá pero pues para difuminar el tono cómo vamos a corregir esto vamos a dejar que se oríe unos cinco minutos más y vamos a hacer una técnica milenaria ahorita les enseño cómo lo hacemos manitos voy a usar la lija ni la mitad agua no estoy ejerciendo nada de presión simplemente quiero quitar toda esa textura sea el tato y viene bien grueso vamos a darle hasta que suavice qué problemas son estas piezas voy a lijar ahorita con mil y ahorita les aviso cuando termine chiquen hermanitos ya que está liso con lija mil un ratito de lijar vamos a echar así que vaya cubriendo que se oríe y vamos a dar varias manos hasta que tengamos el color tapado con calma esto tiene que ser varias manos hasta que vaya tapando y se cubra no se me ha enchinado ahí va ahí va otra brisita leve y así nos la vamos a llevar chiquen amigos tres cuatro manos un ratito otras tres cuatro manos ya lo cargamos un poquito fresco no le quiero mover voy a dejar orear un rato y en el transparente voy a dar una mano y voy a dejar un ratote unos diez quince minutos otra mano diez quince minutos y esto ya todo húmedo y 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 ¡Gracias! 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 에요 lo que quería enseñarles es que corregimos el problema de la solvenciao de la reacción quedo bien lo que vamos a hacer ahorita es dejarlo orear bastante tiempo yo creo que 18 horas y después vamos a pulir ya vieron que se puede corregir ahora otra técnica que también funciona pero nosotros ni la jugamos ¿Por qué te la juegas? Le raspamos, pintamos Si vuelve a dar reacción Entonces si me voy al tema De utilizar un primario de relleno Esperarme unas 8 horas Y después pintar Pero como nos la jugamos y quedó bien Dije de una vez Esta es la solución manito Déjenme terminar de armar el carro Ahorita pulimos Y ya les enseño como nos fue En el acabado final Manitos, ya revisando parte De esta problemática Me doy cuenta que hay dos factores Que la fibra de vidrio Tuvo una reacción Tienen algunos componentes, algunos químicos Y a la hora de aplicar Lo que es la pintura Se removió Y lo de abajo Se removió y la pintura nueva de arriba Que es más delgadita, frágil Se empieza a partir y a craquelear Entonces esa es una de las teorías La segunda Es que se le haya cargado Más pintura de lo normal A la hora de aplicar Dos, tres manitas Que haya sido demasiada pintura Y el solvente Me haya removido Lo que había abajo Esa pintura Esa alerón Yo lo pinté desde original Venía negro Pero yo le dije al cliente Es fibra de vidrio No me llena Al final me dice Es que está bien caro el original Va, te lo pinto No hay problema Ahorita nos sucedió La situación Y digo Que bueno que sucedió Lo vimos a tiempo Para poder aplicar El transparente De una manera diferente Para que a la hora De Si no nos hubiéramos dado cuenta Hubiéramos echado el transparente Y el transparente Se nos craquelea Y ahí si Tienes que Dejar que seque Lijar Primar Y hacer todo lo demás Y dices ya valió Entonces ahorita Lo hicimos a tiempo Nos quedó bien Déjenme terminar De armarlo Y este Y les enseño Como queda Realmente no se nota Y les puede sacar De muchos problemas A futuro A ustedes Que a veces Pintamos en el frío Y pasen estas cosas Sale Pero me tantito Les voy a enseñar Manitos Pandita Viene el pandita Saluda Ya terminamos Les voy a enseñar Como quedo Manitos Trabajo Expresa Aventó un buen jale La neta Felicidades La tapa Te costó trabajo Yo vi que Si estabas desesperado Le ofrecí el marro gigante Y me dices Que no hay manera De meterlo Este Si o sea Fue un golpe Un poco Fuerte Porque La tina La tina Se sumió Se subió Y la tapa Ya no cerraba O sea La neta Híjole O sea Teníamos que haber Estirado Y empujado O sea Estuvo macizo Si Pero pues Gracias aquí a todos Este Así Para allá Para acá Y salimos adelante Le echamos ahí Y creo que quedó Bien Sobre la solventación Yo creo Manito Que fue Exceso de material En esta ocasión Que A lo mejor Removió Algún químico De la fibra de vidrio Porque Ya me había pasado A mi Que los alerones De fibra de vidrio Me hacen reacciones Cuando pinto Entonces Yo creo que pudo haber sido Una de esas dos razones ¿No? Se enchinó Por Me imagino Creo Quiero pensar Que es A lo mejor Le cargamos demasiado El thinner Se humedece Abajo Exacto Se mueve En una de las secciones anteriores Les expliqué Que se mueve Lo de abajo Y fractura Lo de arriba Lo de arriba Queda seco Una película finita Pero al moverlo De abajo Craquetea Y se fractura Pero bueno Buena lección Y la recomendación Fue con mil Hasta que desaparezca Todo el daño Queda padre ¿Algo más manito? Pues nada Comentarles Que se suscriban Que sigan el canal Y gracias a todos ustedes Y ya tenemos Donativos Por si nos quieren donar algo Es un botoncito Que está ahí abajo A ver Los de 20 pesitos Se los agradecemos Para apagar el internet Manitos Muchas gracias Nos vemos En el siguiente proyecto Que está en puerta Nos la regresaron Por Les enseño el video Trae un Fractura abajo Y dije Bueno Vamos a darle otra vez ¿Vale? Manitos Gracias por todo Bye ¡Suscríbete al canal!